Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Esta mañana autoridades municipales y concesionarios del transporte en León inauguraron dos rutas express con las que prometen una disminución en los traslados mayor a 10 minutos. Se trata de las rutas brisas del Campo Centro y la de Jardines del Río Terminal de Timoteo Lozano donde en la primera de 40 minutos ahora serán 25 y en la segunda de 50 pasará a solo 40. Entre los beneficios de este transporte es que no se hacen recorridos de norte a sur y no se rodea por otras rutas para llegar a su destino. Daniel Villaseñor, líder de transportistas, refirió que este programa no requirió inversión debido a que son unidades que se tenían guardadas por el tema de la pandemia y en el caso del año que entra con el regreso a clases se aumentará la demanda. La ruta E03 realizará paradas en Cementos, Praderas del Bosque, Parques del Sur, Villas de León, 10 de Mayo, Libertad, Hacienda San José y Jardín del Río. Mientras que la ruta E4 Ramal realizará paradas en Brisas del Campestre, El Árbol, Paseos de las Torres, Paseo del Contro y La Ermita, Observatorio, Lomas de Vista Hermosa y El Centro. La Comisión de Administración del Congreso en Guanajuato pretende invertir al menos 600 mil pesos para polarizar los vitrales del Salón del Pleno, para evitar la entrada de los rayos del sol durante las sesiones. Así lo informó el presidente de la comisión, Luis Ernesto Ayala, quien dijo que se analizan medidas para impedir la entrada de los rayos del sol al Salón del Pleno, donde las sesiones se han prolongado hasta después de las 4 de la tarde en el último mes. Expuso que una de las medidas es una película, es decir, polarizar los vidrios, lo que representaría este costo. Pero al no tener certeza de que sea la solución, primero será una prueba en la zona de Contraloría para determinar su viabilidad. Ayala Torres comentó que entre las medidas que se plantearon para impedir el ingreso del sol está la instalación de cortinas, pero debido al tamaño del salón y el peso de los materiales no sería factible. Aún con la recuperación de 7 mil 885 empleos formales, el sector del calzado en el estado sigue un 20% debajo de las cifras que tenían antes de que la pandemia por COVID-19 los golpeara. En un balance, el presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato, Alejandro Gómez Tamez, señaló que volver a tener estos empleos se logró entre marzo y octubre de este año. Hasta febrero de 2020, el sector tenía registrados como empleos formales 49 mil 446, y para octubre el número creció a 57 mil 835. Pero además, una de las situaciones que ha permitido esta recuperación es la exportación, pues de enero a octubre del 2021 se exportaron 23.3 millones de pares de zapatos. Los tipos de zapatos que más se enviaron a otros países fueron bota vaquera y de plástico. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.